Carlos, y con estos resultados, a priori, lógicamente, nos dicen que el señor Ayuso tiene un gran resultado, pero no alcanza a mayoría absoluta y que va a necesitar al partido de la señora Monasterio para gobernar. ¿Crees que tendría que entrar en el gobierno del señor Ayuso algún consejero de Vox o tendría que quedarse fuera el partido de Abascal haciendo apoyos puntuales? Mira, yo comparto el criterio que le he escuchado personalmente a Santiago Abascal y es el de que aquí lo importante es mantener las gobernabilidades constitucionales y dentro de los marcos legales que se establecen. Lo importante no es tener un consejero, tener dos consejeros, eso es lo de menos. Lo importante es que una mayoría, y especialmente una mayoría pacífica, consiga tener un gobierno que represente esa mayoría pacífica y que una minoría violenta no consiga entrar. Eso es lo importante y yo sinceramente creo que eso está garantizado aquí. Santiago Abascal yo creo que en eso mantiene un criterio muy racional, muy lógico y muy del tenor por el cual se creó su partido, que era para conseguir ayudar a España, no para otra cuestión, no para cargos. Yo sinceramente no creo que tenga que obsesionarse Vox en eso. Puede hacer incluso una labor hasta más vistosa, hasta más libre, hasta de mayor control quedándose fuera. Y yo además reconozco que siempre he pensado que los gobiernos tienen que tener manos libres para poder ejecutar sus programas. Yo esta historia de cuarto y mitad para ti, a ti te doy el no sé cuánto. Mira, al final acaba ocurriendo como ocurrió en el primer gobierno de Madrid por exigencia de ciudadanos, que se disparan las consejerías. No hace falta tanto gasto público, no hacen falta esos consejeros. Lo que hace falta es gobernar, tal y como te está diciendo, una mayoría democrática plenamente constitucional, que la compone el Partido Popular, que la compone Vox, y que lo que te está diciendo es gestionarnos de la mejor manera posible, administrarnos de la mejor manera posible y dentro de la Constitución, dentro de las leyes y dentro de la defensa de la Unidad de España.